muy bien mi gente quemadas como estamos bienvenidos nuevamente bill bullet pro voy a mostrarte dos formas de encontrar los vídeos que viste alguna vez y que quieres volver a ver un vídeo que estás viendo en este momento pero que la aplicación al actualizarse al refrescarse al cerrarse pues te eliminó el vídeo y tú lo quieres volver a ver en tiktok son muy variables las herramientas disponibles dependiendo de la región dependiendo de tu dispositivo dependiendo de la versión en la que te encuentres si estás en ios o si estás en otra plataforma varía mucho en función de esto y en función de la región te lo digo para que tengas claro esto entonces vamos a entrar a tiktok te voy a mostrar en dónde debe aparecerte esta función vamos a minimizar aquí vas a ir a la parte inferior derecha donde dice perfil vas a ir a la hamburguesita en donde están las tres líneas vas a ir a ajustes y privacidad y vas a bajar un poco aquí donde dice contenido y actividad aquí debería aparecerte generalmente aquí abajo de español o abajo de repetición live debería aparecer el área de historia simplemente la activas e irías a la pantalla que te voy a mostrar ahora más adelante si aquí te aparece aquí el área de historia simplemente activas ahí verás los vídeos que quieres volver a ver yo tomé este dispositivo como ejemplo y esta cuenta porque en este dispositivo no me aparece pero en otros dispositivos si me aparece entonces tomé este para que tú veas la dificultad y al no encontrarla aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente vas a regresar vamos a ir a inicio o home y vas a ir al área de búsqueda donde estoy mostrando es escribir un punto y vas a ir a buscar en esta área que estoy mostrando donde está este símbolo vas a dar clic allí y vas a encontrar vídeos vistos te dice vídeos que te gustan también puedes activar el tiempo y vas a activar esta área que está por acá y vas a dar en aplicar aquí te aparecerán todos los vídeos que tuviste gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscribanse nos vemos muy pronto